Bueno, en lo inmediato los equipos técnicos del Centro de Competitividad están tomando contacto con el territorio, han tenido una serie importante de entrevistas de tomar conocimiento con diferentes actores relevantes a efectos de lo que es la labor del centro. Me refiero a cámaras empresariales, a entidades de formación, a instituciones de apoyo técnico, al sector público también, para formarse un mapa de situación de lo que es el departamento, en qué estado está y qué cosas tiene con las cuales articular y colaborar. En el mismo tiempo estamos trabajando, se está trabajando en lo que es el plano operativo anual, que será el plano operativo inicial, en eso tiene un rol importante el Sistema Nacional de Centros de Competitividad y la Agencia de Desarrollo tiene un papel importante, dado que integra de alguna manera en su seno a gran parte de los integrantes de lo que es el Consejo Consultivo Departamental o local, que es el órgano principal desde el punto de vista de darle la visión territorial al centro. Esta es una herramienta que trae al territorio oportunidades desde lo que son las posibilidades del gobierno central, herramientas de acceso a capacitación, financiamiento y lo que sea, pero a su vez hay que aterrizarlo localmente de manera que lo que se ofrece a nivel central tenga sentido a nivel local. En eso tiene un rol muy importante, como digo, la Agencia de Desarrollo Local de Rivera, que integra con otros actores el Consejo Consultivo Departamental. Por tanto, estos son los primeros pasos, decíamos posicionamiento en el territorio, plano operativo y articulación para ir monitoreando lo que es la llegada de esta nueva oportunidad para el departamento y que sea, como decimos, eficaz y eficiente, que es muy importante para los resultados de impacto que queremos. Dentro de lo que es el POO, el plano operativo anual, los principales puntos, sin mucho detallar, seguramente mucho por trabajar, pero principales puntos a donde apunta la agencia. Primero que nada, adecuar la función de asistencia, de asesoramiento, de acompañamiento a lo que son las cadenas productivas que el departamento tiene como ejes centrales, para que esto contribuya no solamente a los individuos que se acercan, sino también a las cadenas, de manera que el impacto sea ampliado, que sea verificable y que trasunte desarrollo local. De igual manera, rescatar del territorio aquellas cosas que son para sumar, por ejemplo, todo lo que avance la academia, lo que avance la UTEC, lo que avance la UTU, lo que avance la binacionalidad, lo que avance en las políticas públicas en cuanto a instrumentos disponibles y que se puedan ir articulando para que el efecto sea multiplicador. Esas son cosas centrales. Y por otra parte, todo lo que son instrumentos hoy que se están manejando como apoyos a la innovación, al emprendedurismo, a la escalabilidad, al acceso a recursos de tecnología o de información, también ir sumándolos y que esto sea una herramienta más, ya que de pronto catalice toda esa cantidad de cosas que están sueltas o que están allí disponibles, pero que no se conocen. Y también ser un vehículo de información y de formación, todo lo que signifique acercar oportunidades de nuevo conocimiento a través de conferencias, de seminarios, de talleres, es también hacerlo a través de la agencia y del centro de competitividad para ir generando una sinergia importante. Tenemos ya ofertas de cursos, de talleres, de seminarios que son interesantes y que son necesarios y que son apetecibles incluso por parte de los jóvenes sobre todo y de los emprendedores con iniciativa, con ganas de hacer algo y que de repente no tienen hoy la llegada a oportunidades. Abrir puertas y generar apoyos necesarios y pertinentes.